Con la presencia de autoridades del territorio, familiares de Teófilo y el pueblo de Buerdopadre, se efectuó hoy la peregrinación que se lleva a cabo cada 11 de junio en el cementerio de la Villa Azul de Cuba para recordar al gran campeón. Teófilo era una persona muy cariñosa, muy comunicativa, muy sociable. Él tenía mucha afinidad con los principios de la revolución, con los dirigentes de la revolución. Los amigos siempre recuerdan los mejores momentos vividos a su lado. Así me decía, Reino, hace falta que usted haga el parking porque yo era un peso muy bajito, pero como tenía estatura, yo decía, bueno, está bien, vamos a hacer el parking. Él nunca también se utilizó a fondo. La jornada de este 11 de junio cerrará con el segundo cartel semifinal que transmite Tele Rebelde desde las 8 de la noche en la polideportiva Leonardo Mackenzie Grand. Ayer obtuvieron su paso a la gran final de esta sexta edición de la Copa Teófilo Stevenson, Lázaro López de Villaclara en los 49 kilogramos, también en 49, Vélez Rodríguez de La Habana, Luis Reyes de Pinar del Río en 56, al igual que Víctor Abreu de Cienfuegos. En los 64 kilogramos, Yaidel Coina de Villaclara, también en los 64, Yostel Fernández de Granma, Joan Kizurruti en los 75 kilogramos, estará cruzando guantes con el internacional Arisnoide de España en los 75 y en 91, Giovanni Brusson de Holguín, frente a Giosvanni González de Pinar del Río. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.